Escogiste tú mi canción para decir oh Dios que eres bueno y fiel Tu amor nunca se rinde, eres perfecto rey Todo entregas por mi vida, eres fuerte y ser Siempre vives a mi lado y tú me defiendes, vas conmigo Siempre guías mi destino Tu corazón de amor es un corazón de león Tu corazón de amor es un corazón lleno de perdón Escogiste tú, solo tú, mi canción para decir oh Dios que eres bueno y fiel Tu amor nunca se rinde, eres eternamente rey Todo entregas por mi vida, eres fuerte y ser Siempre vives a mi lado y tú me defiendes, vas conmigo Siempre vives a mi lado y tú me defiendes, vas conmigo Siempre guías mi destino Tu corazón de amor es un corazón de león Tu corazón de amor es un corazón de perdón Tu corazón de amor es un corazón de león Tu corazón de león, tu corazón lleno de perdón Salvas nuestras vidas, el momento exacto de él Siempre por nosotros, de mi vida eres rey Tu corazón de león, tu corazón lleno de perdón Tu corazón de amor es un corazón de león Tu corazón de amor es un corazón de perdón Es un corazón lleno de perdón 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 Lleno de perdón